Lo primero que quiero decirles es que me formé en la rama judicial. Me formé desde que empecé, recién salida de la universidad. Y esa formación, de alguna manera, me ha servido para poder trasegar en la vida, para poder luchar en este camino que llevo y poder enfrentar lo que es ser Ministra de Justicia y luego Procuradora General de la Nación, títulos generalmente otorgados y entregados a hombres en este país nuestro y muy poco a mujeres en el ejercicio de su función, lo cual me ha implicado entregar o ejercer el aprendizaje tenido dentro de la rama donde la igualdad y la equidad son el faro que ilumina el camino en el ejercicio de nuestra función. Y me han enseñado entonces a salir adelante dentro de todas las vicisitudes que se presentan, aunque no lo crean, por el solo hecho de ser mujer en este país como el nuestro. Y esa disciplina y enseñanza que tomé de la rama judicial durante más de 30 años, me sirvieron no solo para profundizar en mi aprendizaje académico y jurídico y en la disciplina que tiene que tener uno cuando es parte de la rama judicial, sino también en algo muy especial y que hoy vengo a decirles que valoro más que nunca. Y es la necesidad de siempre ejercer labor social al lado del ejercicio profesional. Esa labor social que nos llevó en esas épocas, épocas hermosas y que añoro con mucho cariño, en donde unidos siempre y solidarios en la rama judicial, trabajamos por fortalecer y sacar adelante a lo que es hoy la gran fundación, la gran asociación de obras sociales de la justicia, presidida por alguien que la ha llevado al culmen del éxito en este año 2021, como es nuestra querida Doris. Y reitero, unas obras sociales de la justicia que no solo se dedicaron a hacer obras sociales, sino a formarnos, a capacitarnos y a enseñarnos que la labor social es parte inedudible del trabajo diario y del éxito en el ejercicio profesional. Por eso, hoy vengo a agradecerles, no solo a la rama judicial por la formación que me dio, sino a las obras sociales de la justicia por la enseñanza psicológica, emocional y social que me enseñó. ¿Cómo me ha servido eso? ¿Cómo me ha servido hoy en el trabajo de la Procuraduría General de la Nación? Creamos las obras sociales y las fortalecimos, pero también trabajamos en la creación del Colegio de Jueces y Fiscales. También trabajamos en lo que fue la Comisión de Género de la rama judicial. Siempre trabajando unidos, todos los años recopilando el trabajo del año producido, trayendo el aprendizaje de esos trabajos anuales en nuestras regiones, todos, labor social siempre silenciosa al lado de la labor profesional que ejercíamos. Pero además de eso, de ese aprendizaje, ¿cómo nos los hemos gozado? Por eso hice todo el esfuerzo para estar acompañándolos hoy aquí. Además de aprender y además de ayudar y de hacer el trabajo social, aprendimos a ser todas y todos unidos, a gozarnos la vida dentro de las problemáticas existentes permanentemente. Y año por año siempre soñábamos con prepararnos para el próximo año, para la llegada al gran evento de las obras sociales, en donde además de contar lo bien que hacíamos bajo el silencio del trabajo profesional de nuestros juzgados, lo rico que era intercambiar y gozar y reírnos un poco de la vida. Eso lo añoro, no se imaginan ustedes cuánto. Entonces, se puede imaginar la alegría con que recibí la invitación de este 29º Congreso Nacional de Asociación de Obras Sociales. Y les confieso, cuando vi la invitación y leía 29º Congreso, 29º, me alcancé a asustar. 29º es casi 30 años, casi 30 años desde cuando éramos niñas, todavía juveniles, ojalá hoy, cuando éramos niñas y nos reuníamos y nos organizábamos y buscábamos el dinero y hacíamos eventos para poder hacer labor social dentro de la rama judicial. Los resultados los vimos ahorita y sé que hay muchísimos más. Eso me llevó a hacer algo igual en la Procuraduría General de la Nación. Esa disciplina y ese trabajo profesional lo traje para la Procuraduría. Le pedí el favor a mis compañeros de trabajo en la Procuraduría que siguiéramos el modelo de la rama judicial. Y el modelo es profundidad académica, disciplina jurídica y labor social. Y la profundidad académica se las pedí bajo el concepto de que nadie emitía una opinión en la Procuraduría si no tiene un fundamento académico y jurídico válido. Fundamento académico y jurídico válido que debe ir unido a la necesidad de criterio de unidad jurisprudencial de la Procuraduría disciplinaria, administrativa, si se puede decir así. Es decir, que si un delegado emitía un concepto sobre unos hechos, el otro delegado o el otro judicial no puede emitir conceptos sobre hechos padecidos contrario al que había emitido su anterior delegado. Situación que se veía con frecuencia en la Procuraduría General de la Nación. Igualmente les dije, si no tienen el estudio profundo para emitir un concepto es preferible que se queden en silencio y no lo hagan. Pero a la Procuraduría hay que mostrarle la misma preparación académica de la rama judicial por lo que yo les digo todos los días, vengo y me siento de la rama judicial. Y encontré que además de darle esos consejos desde el punto de vista de seguir la orientación de la rama judicial, debíamos seguir la orientación de las obras sociales. Y por eso consideré que era importante crear la necesidad y la mística de labor social dentro de la Procuraduría que no existía. Y se creó entonces lo que se llama Procuraduría Pro Mujeres, Procurando Mujeres. Una especie de institución o de programa en donde a través de la transversalidad las 40 delegadas de la Procuraduría todos los días en el ejercicio misional que ejerzan tienen que tener como línea o como faro la necesidad de aplicación de equidad de género y de labor social dentro de sus funciones. Estamos empezando hace cuatro o cinco meses que creamos esta nueva fórmula dentro de la Procuraduría y solamente puedo decirles que estaremos cerca de ustedes para que nos enseñen y nos den la mano en esta nueva función social que tenemos dentro de la Procuraduría General de la Nación. Y termino diciéndoles algo. Resiliencia. ¿Qué mayor resiliencia la que encontré cuando me posesioné de Procuradora General de la Nación? Una Procuraduría golpeada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se le decía que no podía cumplir la misionalidad por la cual fue creada en la Constituyente del 91 del 90 y se colocó en la Carta del 91 como era la defensa de la transparencia, la legitimidad de los gobiernos y la honestidad y ética en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo liderar una Procuraduría donde le habían quitado la función de sancionar a funcionarios de elección popular en la comisión cuando cometieran faltas gravísimas con culpa grave o con dolo, es decir, actos graves de corrupción? ¿Qué resiliencia la que me ha tocado tener, pero me he recuperado cumpliendo la palabra, cuando encuentro la Procuraduría con más de 10.000 procesos próximos a caducar? Con más de 80.000 procesos en trámite o quejas o actuaciones dentro de la Procuraduría General de la Nación. Un primer semestre que debo confesarles duro para poder organizar la casa desde el punto de vista normativo, a lo cual agradezco muchísimo al Congreso y al Gobierno, al señor Presidente de la República y a su Ministro del Interior, a Daniel, quienes me ayudaron con la presentación de un proyecto de ley que reformó el Código Disciplinario, proyecto de ley que tocó trabajarlo en mes y medio, porque el 15 de enero descubrí la situación en que se encontraba la Procuraduría, empezamos los primeros días de febrero a trabajar en el nuevo Código y teníamos que presentarlo el 15 de marzo y debía estar listo antes del 1 de julio para evitar que entrara en vigencia una ley anterior que iba a decretar caducidades, que vio a originar caducidades y prescripciones de muchísimos procesos. No ha sido fácil este primer semestre, pero la disciplina entregada por la propia rama judicial, entidad a la que entré acabada de graduar por allá en los años que ya no recuerdo, pero que son bastantes, me dieron la fortaleza para salir adelante, para levantar la cabeza y poder decir, aquí estamos asumiendo la misionalidad ordenada por la Constitución y la ley, como es defender los derechos humanos, defender a los ciudadanos, defender el patrimonio público y luchar contra la corrupción. En esas estamos. Si no hubiera estado yo 30 años en la rama judicial, créanme, hubiera renunciado a ser Procuradora General de la Nación. Solo puedo decirles hoy, gracias por esa oportunidad y gracias por haberme aguantado durante 30 años y por tener hoy el descaro de seguir diciendo que hago parte de esta hermosa casa como es la Casa Judicial. Así me siento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.